En Enfermeras para el capítulo 100 veremos que Garnica le agradece a María Clara por haberlo invitado a cenar y además se dan un apasionado beso. También veremos que Carlos pide a la junta del hospital que se retraten por lo que hicieron y que además de eso le devuelvan su licencia porque cree que fue muy injusto con él. También veremos el gran acercamiento que están teniendo Andrea, que fue la paciente de Carlos. Carlos está teniendo mucho apoyo hacia él y le dice que no puede creer que nadie más lo haya apoyado y que lo hayan dejado solo y que además le hayan dado la espalda en ese momento tan difícil. Esto puede generar a futuro un gran acercamiento entre ellos dos que se les ha visto mucha química, que se les ha visto que se la lleva muy bien y que además podrían ser una futura pareja. Esta podría ser una de las chicas que quedaría con Carlos también porque ni es Elena ni es María Clara podría ser esta muchacha. Así que ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios. Besos.